La videocolumna de esta semana se titula La investigación pendiente de Ecopetrol. La Jurisdicción Especial para la Paz pareciera estar demorada en abrir una investigación a los ex directivos de Ecopetrol para que cuenten toda la verdad sobre la presunta financiación a grupos paramilitares. Pareciera también que la compañía petrolera está en mora de hacer su propia pesquisa sobre el tema. Esto con motivo de las declaraciones del 12 de mayo de 2023 de Salvatore Mancuso, en las que el ex paramilitar aseguró que la compañía estatal permitía que las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, extrajeran combustible del oleoducto y, más preocupante aún, no se suspendiera el bombeo premeditadamente cuando sabían del hurto. Se nos pagaba a nosotros recursos a través de Ecopetrol, de la extracción que nos permitían ejercer todo un presunto ecopentramado criminal. Recordemos que Ecopetrol es una compañía de orden nacional vinculada al Ministerio de Minas y Energía y que sus acciones están listadas en la Bolsa de Valores de Colombia y también en la de Nueva York. Que una empresa de estas características, la más grande del país, estuviera haciendo presuntos pagos o posibles contribuciones a estructuras de crimen organizado, representa una posible violación de las leyes no solo en Colombia. Es un tema que la compañía debería investigar autónomamente y, por supuesto, la JEP sin duda también. Por eso vamos atrás. Como lo estableció el portal Verdad Abierta, durante los años de expansión paramilitar, varios bloques de las AUC obtuvieron jugosos recursos derivados del hurto de hidrocarburos. Los cálculos conservadores de los ingresos llegaban a más de 85 mil millones de pesos anuales entre los años 2000 y 2005. Más o menos 500 mil millones de pesos de la época en tan solo 5 años. Una fortuna. De esta manera, el hurto de hidrocarburos era un negocio tan rentable como el narcotráfico para el financiamiento del proyecto político y militar de los paramilitares, al igual que para la guerrilla. Ahora bien, según la documentación acopiada durante estos años, el 90% del hurto de combustible realizado a la empresa Ecopetrol era atribuible a las AUC, mientras que el restante se repartía entre las guerrillas y la delincuencia común. De esto, dan cuenta investigaciones de fiscales de la Unidad de Justicia y Paz, además de testimonios aportados por desmovilizados de bloques como el Mineros, Central Bolívar, Metro y Cacique Nuctibar, entre otros. Pero que ahora estemos hablando de presuntos aportes de Ecopetrol a los paras a través del mecanismo premeditado de no suspender el bombeo cuando se tenía conocimiento de la extracción ilegal y no de un robo, es otro tema, uno mucho más grave de comprobarse lo que dice Mancuso. Porque eran un robo y un robo que era controlado, pactado. Ecopetrol permitía que nosotros extrajéramos del oleoducto combustible y no suspendían el bombeo de combustible, porque ellos tenían unos monitores que inmediatamente detectaban la fluctuación de presión de la tubería y les informaba eso, que estaban extrayendo de manera ilegal combustible y automáticamente cerraban el bombeo y mandaban a averiguar porque incluso les daba las horas por los sensores que tenían colocados. En especial porque existen elementos que no ayudan en esta narrativa a la compañía. Como lo ha establecido la JEP, las alianzas de los paras con dirigentes de la empresa petrolera fueron ratificadas por el exdirectivo del Departamento de Seguridad de Ecopetrol, el señor José Eduardo González Sánchez. González Sánchez contó que las autodefensas infiltraron la Unión Sindical Obrera, Uso, para entregar la información y el listado de los sindicalistas de Ecopetrol que debían matar. Abuso, el abuso, por Mancuso, un poema criminal. Hace cuatro décadas, la venta de combustible hurtado de las válvulas de Ecopetrol por los paramilitares tuvo como intermediarios a algunos funcionarios estatales, según las pesquisas de la Jurisdicción Especial de Vaz. Pero esta situación no solo mostró el interés de los paramilitares por la estatal petrolera. El documento señala los nexos que tuvo el capitán retirado del ejército, José Eduardo González, quien para la época se desempeñaba como subjefe de seguridad en la sede de Barranca Bermeja, el mismo que en 1995 infiltró el sindicato de la compañía, la Unión Sindical Obrera. Estuvo vinculado a la comisión de la masacre de Barranca en 1998 y otros hechos delictivos. Los mismos fueron objeto de investigación por la Fiscalía General de la Nación. La hoja de vida del declarante es bastante sorprendente y da credibilidad a sus acusaciones. González Sánchez empezó su gloriosa carrera en el Ejército Nacional entre 1982 y 1995. Después de eso, pasó al sector empresarial como el directivo del Departamento de Seguridad de Ecopetrol entre 1995 y 1999, cargo al cual entró gracias a un familiar que trabajaba en la empresa. Posteriormente regresó a las armas como miembro del Bloque Central Bolívar de las AUC de 2001 a 2003, gracias a otro familiar. Todo en familia y de todo un poquito. González Sánchez, quien está sometido parcialmente a la JEP en el caso 08, realizó el 10 de febrero de 2022 una diligencia de versión voluntaria en la que habló de cómo fueron las presuntas alianzas entre los miembros de Ecopetrol y las fuerzas públicas, que gestaron la entrada de los paramilitares al sur de Bolívar, el Magdalena Medio y Santander. Según este testigo, entre 1998 y 1999, solo en Barranca Bermeja, los paramilitares perpetraron seis masacres donde resultaron muertos varios sindicalistas de la empresa. La masacre ocurrió el 16 de mayo de 1998, cuando un grupo de hombres de las autodefensas de Santander y el sur del Cesar asesinó a siete personas de tres barrios del suroriente de Barranca Bermeja. Al parecer, con la colaboración de la fuerza pública, Guillermo Cristancho alias Camilo Morantes, autor intelectual de la masacre, estando en estado de embriaguez, ordenó asesinar a todos los secuestrados. Según dicen, todo sucedió porque uno de los jefes, llamado Camilo Morantes, ya realizó la masacre para demostrar su poder en la zona y sacar a la guerrilla del negocio del contrabante de gasolina. El compareciente reveló que ellos recibían un listado anexo a una orden de operaciones de civiles con información de su ubicación. Abro comillas. Llegábamos a las casas, preguntábamos por las personas y al momento se escuchaban disparos, afirmó González Sánchez. ¿A ustedes les decían algo sobre estas personas en las listas? Preguntaron los magistrados de la JEPA al compareciente. Abro comillas. En algunas decían que eran de la Unión Patriótica o guerrilleros activos, y decían frente tal. Y agregó que bajo su mando en el Departamento de Seguridad de Ecopetrol en Barranca Bermeja, los paramilitares infiltraron trabajadores que él contrató pertenecientes a la UZ. Fueron tantas denuncias de arbitrariedades, violaciones a los derechos humanos y a la clase obrera que los actores armados coartaron la libertad de expresión. Con una calle de honor y el descubrimiento del busto del líder sindical Rafael Jaime Storrá se llevó a cabo uno de los actos políticos en memoria de este dirigente. Éramos compañeros políticamente unidos, cercanos, y habíamos realizado un paro. Esto nos generó inmediatamente una serie de amenazas telefónicas para los siete dirigentes que lideramos aquel paro, entre ellos Rafael. Pero no para ahí. Existe el testimonio de un ex trabajador de Ecopetrol de la planta de Mariquita y Fresno en Tolima y miembro de su sindicato. Este empleado resultó ser víctima del conflicto porque lo secuestraron y posteriormente condenaron al denunciar a los paramilitares por el robo de hidrocarburos que permitían funcionarios de Ecopetrol en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez. El nombre del señor es Gabriel Ospino y denunció que fue víctima de un montaje judicial cuando realizó las acusaciones. Vamos a eso. La justicia condenó a Ospino luego de denunciar que sus jefes estaban hurtando el combustible de la planta de Mariquita con complicidad de los paramilitares del Magdalena Media. Es más, en sentencia de justicia y paz está documentado que el señor Gabriel Ospino presentó denuncia ante la Fiscalía 32 seccional de Onda Tolima por amenazas de tipo laboral pues realizaba reportes a la Coordinación de Operaciones de Ecopetrol informando que había robo de combustible por parte de integrantes del grupo armado ilegal después de sus denuncias fue secuestrado por los paramilitares en noviembre de 2022 con el fin de atemorizarlo y tratar de que desistiera de sus acusaciones. Como no fue así, ya dijimos antes, fue víctima de un montaje judicial ya aprobado como tal con el que terminó judicializado. La justicia condenó a Gabriel Ospino, sindicalista de Ecopetrol, que luego de denunciar que su jefe estaba hurtando el combustible de la planta de Mariquita con complicidad de los paramilitares del Magdalena Medio fue secuestrado por las autodefensas cuando se negó a pagar la vacuna que pedía esa organización criminal en 2002. Y me dijeron que tenía 48 horas para irme del pueblo por sapo. Mañana en los juzgados de justicia y paz en Bogotá, el jefe paramilitar Pedro Pablo Hernández alias Pum Pum ratificará que directivos de Ecopetrol elaboraron un plan con las autodefensas para hurtar el combustible desde 2004 y un falso positivo para judicializar a los sindicalistas del abuso. La prueba reina para condenarlo fue un video que llegó a la fiscalía en 2006 y en el cual supuestamente aparecía hurtando el combustible. Sin embargo, un paramilitar con el alias de Steven reveló que dicha grabación fue un montaje de otro paramilitar apoderado alias Lucas para condenar al inocente y desviar la atención de las autoridades. Así de grave. Mandó Lucas un video a la policía y es porque le hacen el seguimiento y los capturan. Ellos en justicia declararon que este video fue tomado por un paramilitar y entregado a la fiscalía. Pero la fiscalía manifiesta que dicha grabación desapareció. Pablo Buitrago le pide a la justicia evaluar la condena de su colega Gabriel Ospino quien habría sido víctima de un montaje por denunciar al coordinador de la planta de Mariquita Tolima. Hace 10 años la fiscalía documentó que los paramilitares recibieron 2 millones de dólares como parte de una financiación ilícita de directivas de Ecopetrol en el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Según Ospino, alias Lucas, era quien cometía las arbitrariedades de amedrentar a los trabajadores y solicitar combustible bajo amenazas a nombre de las autodefensas. Fue además la persona plantas de Ecopetrol, un tipo muy importante. Según declaró en audiencias de Justicia y Paz en 2015 el señor Ospino abro comillas porque yo estuve secuestrado, estuve metido en un hueco y escuché los convenios que los administradores hacían con los desmovilizados, con este señor Lucas. Yo estuve ahí y él dijo nosotros aquí todo el mundo nos colabora. La policía, el DAS, todos los estamentos de Ecopetrol no es la excepción. Usted es un sapo, usted lo único que es un hombre a usted no le importa, no le estamos robando, usted no le estamos robando a su familia. Ecopetrol no es suya, esto viene hablado desde arriba, desde la junta directiva. Pero las evidencias siguen. En los tribunales de Justicia y Paz en Bogotá, el ex jefe paramilitar Pedro Pablo Hernández alias Pum Pum ratificó que los directivos de Ecopetrol elaboraron un plan con las autodefensas para hurtar el combustible desde el 2004 y hacer un llamado falso positivo para judicializar a los sindicalistas del abuso como el señor Ospino. Según una carta firmada de su puño y letra alias Pum Pum dijo que en el robo hidrocarburos participaban, abro comillas, la fuerza pública, oficiales y suboficiales y agentes, fiscales, CTI, DAS, ejército y jefes de Ecopetrol. Demasiado gran. Esto se volvió un negocio tan lento, tan lento. Ahí de entrada fiscalías, policía, en el carro de Mariquita, DAS, CTI. Aquí todo el mundo comía, doctor. Todo el mundo comía. En especial porque para contrarrestar la situación del millonario hurto continuado del combustible, la compañía petrolera estableció mecanismos de control como el uso de bolas de polietileno, temporizadores y marcadores de gasolina que todos fueron inservibles gracias a la información que se filtró de adentro. Nada funcionó. Todos los intentos fueron en vano ya que los paramilitares contaron con el presunto apoyo de empleados dentro de Ecopetrol que permitieron violentar uno a uno esos mecanismos de control. Por ejemplo, cuando Ecopetrol instaló un temporizador para detectar fugas y emitir una alarma, las AUC gracias a sus contactos al interior de la empresa descifraban el sistema y cerraban la válvula antes de que el temporizador se activara. Información que solo podía salir desde el interior de la compañía. Finalmente, cuando la sociedad intentó marcar el combustible, bloques como el Central Bolívar consiguieron el marcador original y la documentación necesaria. De esta forma, cuando las autoridades detenían los vehículos con canecas de combustible robado, la gasolina tenía la documentación, marcas y apariencia de legalidad. Como estableció verdad abierta, en su investigación en Antioquia, las fichas claves del cartel de la gasolina fueron oficiales del ejército acantonados en el batallón Girardot y uniformados de las estaciones de policía de Santa Rosa de Osos y Yarumal. Abro comillas, a ellos les pagábamos cinco millones de pesos mensuales. La plata salía de las vacunas, para eso eran, para pagar la ley. Es que donde come uno, comen todos. Ese era nuestro dicho y claro, había que darle a la fuerza pública. aseguró ante Justicia y Paz un postulado exparamilitar llamado Luis Aderián Palacio Londoño alias Diomedes. Como el vallenato cantando. Por eso finalicemos por donde empezamos y es estableciendo que la venta de gasolina robada era el segundo rubro de financiación del conflicto más significativo para los paramilitares después del narcotráfico. En su momento, Ecopetrol casi quedaba más platazo que traquetear. Yo tuve tres bombas de combustible y entonces yo sacaba, digamos, en unos 40, 50 mil galones. Y yo pagué nómina y compré musiles con plata del Estado, con plata de Ecopetrol. Y el Estado somos nosotros. Es decir, mucho dinero y un aporte muy importante al desarrollo de la guerra. Entendiendo que existen documentos, declaraciones ex paramilitares, ex empleados, sindicalistas de la empresa que describen en detalle cómo funcionaba esta presunta alianza que creó el cartel de la gasolina, se hace necesario que la actual y próximas administraciones de Ecopetrol investiguen estos hechos del pasado, al igual que la JEP revise el tema a profundidad. De pronto, todo hace parte de lo que Salvatore Mancuso no observaba, pero suponía, puede ser, que haga parte de lo que sí sabía con conocimiento de causa y resulta ser verdad. Para más información, visiten la versión impresa de esta columna de la revista Cambio en su página web Cambiocolombia.com Gracias.